Este libro lo conocí por el Papa. Todos vosotros, si habéis leído Jesús de Nazaret, habréis leído la referencia que hace Benedicto XVI a Jacob Neusner, Un rabino habla con Jesús. Me llamó la atención y conseguí el libro. Os presento, Jacob Neusner, Un rabino habla con Jesús, Editorial Encuentro. Su intención es muy atractiva. Un rabino, un judío, un judío piadoso, un amante de la Torá, habla con Jesús. No con todo Jesús. Metológicamente Neusner escoge. Se queda con el Jesús del Evangelio de Mateo. El Jesús que habla de la Torá, el Jesús que habla del cumplimiento de la ley, el Jesús del templo. ¿Y qué le ocurre al rabino piadoso? Se escandaliza. Un hombre, un judío que dice, se os dijo, pero yo os digo, quien ama a su padre o a su madre más que a mí, el cuarto precepto, no es digno de mí. Un Jesús que se pone por encima del templo, un Jesús que se pone por encima del sábado. Y Jacob Neusner, con gran delicadeza, pero con gran firmeza, con un judío piadoso, dice, llega un momento en que no podemos seguir juntos. Yo sigo con mi pueblo, con Israel, con mi templo, con la Torá. Y Jesús sigue su camino. Nosotros también seguimos nuestro camino, porque este Jesús, no es solo Jesús de Nazaret, sino que es, como dice Pedro, el hombre que tiene palabras de vida eterna. Vale la pena leerlo. Un rabino habla con Jesús. Jacob Neusner.